¡Muchas gracias! ¿Cuántas veces no? No perdí, si no saben que no perdí, aprendí de cada batalla, aprendí a estudiarme de rivales, Paimon pensó que iba a caer en blandito, Paimon, hoy te demostré que no solo soy exótico, que soy débil, te demostré que es un verdadero gladiador, un verdadero campeón, me costó defenderlo, pero te demostré que no va a ser fácil, así lucha que tú quieras te la voy a dar, Paimon, simplemente el día de hoy te voy a demostrar que es aventura por algo es campeón. Y sobre todo dejaste en claro lo que te importa de ese campeonato. Claro, yo lo dije, esta lucha no va a ser nada fácil, Paimon no sé qué trae con qué defenderse, es un gladiador en toda la escena de la palabra, pero bueno, yo se lo demostré que tampoco soy fácil de vencer, me costó, me costó porque no voy a recuperar mi lesión en la espalda, pero dije, yo voy a dar todo arriba del ring el día de hoy, no fue la excepción que me ha demostrado, creo que lo enfrenté con mis dientes y hoy salí otra vez campeón. Paimon quiere la revancha por ese campeonato y dice después tu cabellera. Yo estoy dispuesto a volvérsela a dar, pero primero quiero el noche por cabelleras, sin dado caso, Paimon quiere sacer ese reto por las cabelleras, aunque yo me vaya a triplar pelona, voy a reconocer que ese campeonato haya de IWRG. Perfecto, pues como siempre, agradecerte muchísimo a tu tiempo, a tus palabras y felicidades por el título. ¡Muah!